En un momento en cuanto a salud, donde el dengue está comenzando a pisar fuerte y la verdad que la preocupación de todos los ciudadanos del país cada vez va creciendo más. Del país y un poco más allá también. Estamos aquí con la ex ministra de salud de la provincia de Santa Fe, quien se puso al hombro la cuestión que atañe a los sanitarios durante la pandemia y hoy en día se desempeña como legisladora, diputada provincial en la Cámara de aquí de la provincia. Estamos aquí con Sonia Martorano. Gracias por haber venido, Sonia. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta y muy cómoda de estar acá conversando con vos y con tu gente, por supuesto. Bueno, teníamos muchas ganas de que vengas. Necesitábamos que vengas para traer un poco de claridad respecto a esta cuestión. Vos fuiste ministra de salud de la provincia de Santa Fe durante la pandemia. Una coyuntura donde no había preparación ni formación posible y lo sacaste adelante porque no hubo nadie en Santa Fe que no se vacunara porque no podía. No, no, no. Más allá de las decisiones individuales. Hoy en día, ¿en qué coyuntura nos encuentra el dengue? Hoy estamos en un momento complejo. Complejo a nivel, vamos a aclarar, no es solo provincial, por supuesto, sino nacional y regional. Fíjate que nosotros vamos siguiendo, hoy estamos en la semana epidemiológica, que es como se mide 16. Tenemos el último informe de la 14 con 34.000 casos, casi 35.000. Hace un año a la misma fecha teníamos 10.000 y era mucho ya. Entonces fíjate cómo ha ido exponencialmente subiendo. Primer pregunta que nos hacen todos, ¿por qué? ¿qué pasó? Primero es ser muy claros, el cambio climático. Ahí va. El cambio climático es un factor tremendo para esto. Primero la tropicalización del clima, todos lo vemos. Cada vez tenemos mayores temperaturas durante mayor tiempo, acompañado, no te lo voy a decir hoy, que hace como 5 días que está lloviendo, con las abundantes lluvias, que pensemos que a lo mejor el mosquito se fue. No, no. O sea, se generan más reservorios para la reproducción de los mismos y las temperaturas que no vamos a tener tanto fríos o fríos más cortos. Así que, cambio climático es el primer tema. El fenómeno mundial. El fenómeno mundial. Por eso cuando dice, ¿qué está pasando en Santa Fe? Lo que está pasando en el país y en la región. ¿Qué nos preocupa? Si vos me decís en esto, que hoy tenemos una vacuna. Una vacuna que es segura, que es eficaz, que es eficiente, que está aprobada, que completó la fase 3. O sea, que nos queda, y esto es lo que está faltando, directivas nacionales. Porque tenemos un sistema de salud que es federal. Lo vimos en COVID. Se hacían reuniones con los ministros, con los expertos, y salió una directiva nacional y federal para saber, ¿corresponde vacunar? ¿Sí o no? ¿A qué grupos? Hoy no se sabe. Entonces, como la vacuna está disponible, mucha gente, quien puede, va y se vacuna espontáneamente. Pero necesitamos ese ordenamiento. Estamos presentando mañana mismo justamente un proyecto que tiene que ver con esta preocupación de falta de políticas nacionales para ordenar las provincias. Hay algunas que ya han comprado vacunas, otras que no. Bueno, nosotros también presentamos el proyecto de que sea emergencia sanitaria provincial en dengue. ¿Por qué? Porque eso es como una ayuda al Ejecutivo, para que tenga un presupuesto, para que pueda hacer compras directas. Ahí mismo pusimos lo que tiene que ver con un comité de expertos. Santa Fe tiene médicos, infectólogos, epidemiólogos de primera línea. De manera tal que si no hay una directiva nacional, bueno, la provincia puede generar esos lineamientos. Eso, a eso apuntamos. Ahora, formas de prevención, usted que es experta en materia de salud, formas de prevención del dengue, de cuidarse sin caer en una suerte de paranoia y desesperación con el pio, porque ya hay gente que ve un mosquito y se tiran por la tierra. No, no, no. Primero, tener conocimiento para prevenir y no entrar en paranoia, como vos decís. Entonces, todos los mosquitos que vemos no son los que transmiten dengue. Si vos lo podés mirar, a veces, yo te digo, cuando cuando uno lo mirás, tiene las rayitas blancas en las patitas. Ahí va. Ese es el Aedes aegyptis. Y no está todo el día, generalmente en las primeras horas de la mañana y en las horas de la tarde. No es lo más común que lo veamos en los parques, que uno se preocupa. Estos son peridomiciliarios, peridomiciliarios. Por eso, ¿qué hay que hacer? Prevención, el descacharrado, el salir al balcón, el salir al patio, al jardín, a la terraza, a ver qué tengo que acumule agua. Y yo siempre digo que hasta la tapita de una gaseosa que acumula agua es una fuente, es un reservorio. ¿Qué tenemos que hacer hoy en este brote? Realmente eso, descacharrar, sacar todos los reservorios. Uno es el agua del perro. Bueno, ¿qué hacemos, Sonia? El perro tiene que tomar agua. Lavamos todos los días, lo lavamos, le pasamos un trapito, un cepillo en los bordes y le volvemos a poner agua. Porque el mosquito va a estar siempre cerca del domicilio, entonces. Pero la vacuna, si empezamos a vacunar ahora, ¿salimos de este brote? No. Y ahí vamos a hacer un paréntesis para ser muy claros. La vacuna es muy buena, pero no es para el brote. En el brote, como estamos ahora, en estos momentos, es la prevención. Entonces, es el trabajo domiciliario y peridomiciliario para evitar los reservorios. Ponernos repelente cuando salimos a lugares expuestos. Si vamos a un lugar donde sabemos que hay alta circulación, manguita larga, pantalón largo y el repelente. Pero más que nada evitar los reservorios. Eso es lo que podemos hacer hoy. Entonces la pregunta, pero entonces vos me decís que vacuna sí o no. Sí, sí, sí. La recomendamos fuertemente. Hay que ver qué población es una vacuna a virus vivo atenuado. Por lo que embarazadas no se lo pueden poner. Ahí vamos. Mamis que estén dando lactancia tampoco. Inmunodeprimidos tampoco. Quien esté haciendo una quimioterapia tampoco. O corticoides altas dosis tampoco. Yo tengo una población que hoy no puede porque es virus vivo. Pero ¿quién puede? Mayores de 4 años hasta 60 sin lugar a dudas. Entre 60 y 65 con consulta al médico. Y ahí es donde nosotros decimos, hoy tiene un costo de 70.800 la dosis. Primera dosis hoy, la segunda los tres meses. Recomendamos colocarla así porque vamos a evitar el brote que vamos a tener seguramente a partir de octubre si no. Entonces está bueno ponerla. Lo que estamos solicitando es que a nivel nacional haya directivas, compras o al menos ir a qué población para que las provincias puedan proceder a segmentar su población. Si uno tiene que elegir, decís, las zonas de mayor circulación, Rosario tiene hoy el 53% de los casos de dengue. La provincia, en el norte también, la población más expuesta tendría entre 20 y 40 años, que es la que está en edad productiva. Entonces, bueno, hay que definir todo esto. ¿Quién ya tuvo dengue? Por eso está bueno colocarla ahora porque hoy vamos a tener mucha gente que tuvo dengue y en el próximo brote que estén cubiertos. Pero bueno, hay que solicitamos a nivel nacional, porque las provincias se están manejando bien, algunas incluso han comprado vacunas. Pero ¿a quién dejamos descubierto? Al más vulnerable, a quien no la puede comprar. Entonces, eso es algo que hay que evaluar. Sobre eso te quería preguntar. Hoy en día, que ya no hay Ministerio de Salud, que los recursos dedicados a la salud son mucho más escasos, ¿qué momentos se está atravesando y cuáles pueden ser las consecuencias en cuanto a este brote de dengue a partir de la ausencia de un Ministerio de Salud o de recursos mucho más escasos? Mirá, era Secretaría de Salud que estaba con talento humano, pero ahora pasó a Ministerio de Salud. Está el doctor Mario Russo a nivel nacional. Pero sí, los programas nacionales de los cuales recibíamos como provincia no están llegando. La DATSE, que se ocupaba de los tratamientos de alto costo, quimioterapia y demás, tampoco estaría funcionando. No está llegando el hombre de Secretaría, Ministerio. Claro, pasó nuevamente a Ministerio. Capaz que hay más cargos de ejecutivos, pero los recursos que llegan. No, estamos viendo los programas que funcionaban muy bien, los recursos, los medicamentos que llegaban. Pero yo personalmente te digo, por eso lo digo que a nivel nacional, porque la provincia sigue haciendo un gran trabajo, los equipos siguen trabajando y hay gente muy capaz. Pero no hay, no lo veo al menos, políticas nacionales claras que digan desde el COFESA se decidió que esta población es la que corresponde vacunar. Entonces necesitamos eso. Como ocurrió en su momento en COVID, si no está en agenda claramente el dengue, estamos en problemas. Si no está en agenda y claramente el cambio climático, estamos en mayores problemas. Además, veo eso. Incluso lo digo porque escuché al vocero presidencial que dijo que cada provincia tomara cartas en el asunto y que no iban a invertir en comunicación. Fijate que comunicación en dengue es fundamental. La gente se olvida de un año al otro lo que es descacharrarlo, que el mosquito es peridomiciliario, que en realidad hay que tenerle miedo a ese mosquito y no tanto si vos vas a correr al parque, seguramente sean cólex los que están allí. Y eso es campaña a campaña y son nacionales, son nacionales. Ahora, hace, suponte, a principio del 2022 ya estábamos empezando a salir de la pandemia, a dejar de usar el barbijo. Y ahora, 2024, ya se empezó a hablar de dengue, de un brote de dengue. ¿Cómo ves vos, luego de una experiencia que tuvimos como la pandemia, que vos la viste en primera persona, siendo la responsable de la salud acá en la provincia, junto con gran equipo, por supuesto, de salud, ¿cómo ves vos cuáles son las consecuencias o las secuelas psicológicas que ha quedado en la gente después de la pandemia? Muchísimas. Primero la negación. Nos olvidamos de lo que pasamos, esto empezó en marzo del 2020, sí. Ahí comenzamos con la cuarentena, que tenía que ver con poder preparar los equipos, comprar los equipos de protección para los equipos de salud. Necesitábamos equipos que no sabíamos exactamente qué era, ni cuánto comprar, porque no sabíamos cuántos casos llevaban. Fue tremendo, tremendo. El miedo, porque era gestionar incertidumbre. Pero a quien estaba encerrado en su casa, que no estaba gestionando, sino que estaba escuchando lo que ocurría, también tenía gran incertidumbre. Los niños que no fueron a la escuela, que no tuvieron contacto con sus abuelos, con sus primos. Los cumpleaños virtuales, ¿ustedes se acuerdan de los cumpleaños virtuales por pantalla? Es una locura. Bueno, ha sido tanto el daño, en lo personal también lo siento, pero de todos que se ha sufrido, ha sido tanto que hoy hay un proceso casi, te diría, de negación. La gente no lo recuerda, no lo recuerda. Vamos a recordar con el tiempo. O no quiere saber nada. No quiere saber más nada con esto. Salimos adelante, Santa Fe se gestionó muy bien, tuvo 1.19 de letalidad, que es un valor bajísimo. Se pudo vacunar a todo el mundo, un porcentaje de vacunación alrededor del 90%. O sea, por eso pudimos salir adelante. Pero sí, sí, hay consecuencias más allá de las físicas, yo diría más que nada en lo que es salud mental. Y hoy, atravesando esto del dengue, el dengue se veía venir, se veía venir de la mano del cambio climático. Yo me acuerdo que el año pasado nos habían citado en diputados por la gran cantidad de casos que había, y hablamos de esto. Vos fíjate que yo hoy no estoy diciendo que algo se esté haciendo mal, estoy diciendo, esta escalada está ocurriendo por el cambio climático, esta escalada está ocurriendo a nivel regional, esta escalada hoy, la diferencia que tiene es que podemos empezar a charlar de una vacuna que es segura, que es eficaz, y que bueno, habrá que segmentar a qué parte de la población se la debe cubrir. Si hacemos una crítica y decimos, hey, necesitamos, cuando vamos en pandemia, un sistema de salud que actúe federalmente. Ahí vamos. Entonces, respecto a lo que venimos hablando desde la legislación, porque ahora te toca legislar, particularmente, que siempre, bueno, conlleva un gran plan de acción, la emergencia, se planteó la emergencia hace muy pocos días, acerca de las cuestiones del dengue, ¿han podido tener algún tipo de cercanía? Bueno, vos que tenés una extensísima y notable trayectoria en materia de salud pública, ¿algún tipo de cercanía a quien hoy es el responsable de salud a nivel nacional? No, 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 incluso si vos ves, hace muy poquito vimos la cara de quien es a nivel nacional. No, la verdad que no. Esa es la gran preocupación que tenemos. Esa es la gran preocupación que tenemos. Más aún, te insisto, cuando hay una vacuna, que a ver, si los expertos nacionales o nacionales dicen, no sirve, fantástico, uno no está diciendo que sí o sí, pero que se necesita una voz, varias voces autorizadas, que se expidan al respecto, para poder seguir adelante con este tema. Pero es un tema que se va a quedar, ¿eh? El mosquito ya está viviendo en la provincia de Santa Fe. En el país ya está instalado, salvo en el sur, Santa Cruz y Chubut. Pero el resto ya no es las provincias del norte, no, no, no. Hay Santa Fe, toda parte del norte de Buenos Aires, casi todo el país está. Y te insisto, parece mentira, pero es de la mano del cambio climático. Así que, como digo esto, también hemos presentado, nosotros ya hemos presentado ya 17 proyectos, más los que vamos a presentar esta semana. Muchos tienen que ver con salud y muchos tienen que ver con ambiente. importante, porque el trabajo en energías renovables, el trabajo en el cuidado climático, lo que tiene que ver con cultura, educación, en ambiente, en medio ambiente, en cambio climático, es fundamental. Vos vas a ver que los más chiquitos ya vienen desde el jardín con separar y con un montón de cosas que los papis, viste, empiezan a aprender. Bueno, eso hay que extenderlo. Presentamos la ley Yolanda, es una ley nacional que Santa Fe está adherido, para que, proyecto de resolución, para que todos los funcionarios, pero empleados de la Cámara, hagan capacitación en ley Yolanda, que tiene que ver con educación en ambiente. Fundamental, porque no solo el dengue, creo que hay otro montón de enfermedades que pueden venir de la mano de esto, de lo que tiene que ver con deforestación y demás. Sonia, muchas gracias por haber venido. Somos ECO es tu casa, RB es tu casa y siempre sos bienvenida. Muchísimas gracias, he estado muy cómoda, así que gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y seguimos con mucho más de Somos ECO.